y vagina. En ese instante el doctor Jiménez manifestó, es decir, los médicos solicitaban toda la parte genital, todo lo que se podía extraer, y el doctor Jiménez manifestó de que el útero no se encontraba en su lugar, la matriz, dado que había sido extraída por él, para tratar de verificar la posibilidad de un embarazo o de un legrado en eso. Por lo cual tuve que sacar únicamente labios mayores, menores y vagina de esa víctima. En ese momento estaba saliendo un líquido de adentro, por lo cual le solicité que me alcanzara una jeringa para untar el líquido, así lo hice, una jeringa grande, era de 50 centímetros cúbicos, descartable. Después dimos vuelta el cadáver para hacer la extracción de recto y ano. En el momento que estábamos haciendo eso, llamó la atención la mancha que presentaba en la espalda, el cadáver todavía, y la mancha que presentaba en los dos glúteos, en las dos nalgas. El doctor Jiménez le manifestó a estos médicos que se trataba de unas improntas que él había descrito en su autopsia. Después de eso volvimos a introducir el cadáver en el cajón y en ese instante coloqué la cinta en la muñeca izquierda del féretro y con eso dio por terminado el acto este de la extracción de muestras. Posteriormente, y a pedido del juez de instrucción, nos dirigimos los actuantes en ese lugar al juzgado de instrucción en Mate de Luna, donde los médicos en una conferencia de prensa entregaron una cartilla que traían, era una conferencia de prensa, es decir, no una conferencia de prensa, sino un parte de prensa en una cartilla con el membrete del Pricay, donde el doctor Gandini le solicitó que le entregaron una y la adosó a la causa, lo adosó al expediente. Yo también tenía una que se veía con claridad. En la primera parte de que ellos venían pagados por el gobierno de la provincia de Catamarca, decían la suma entre 16.600 dólares o 19.600 dólares para realizar un examen inmunogenético y toxicológico, entre comillas, de quien en vida fuera María Soledad Morales. Eso es todo lo que tengo en ese sentido. La otra actuación, digamos, de conocimiento mío en la causa, ha sido que a fines... voy a relatar primero cómo termina esto. Yo he sido citado a la calle Tucumán y Belgrano para que hablara sobre un hecho, un accidente que había ocurrido, en el cual participé en el Hospital de Niños. Cuando me hice presente ahí, el señor Eloy Guzmán, que estaba en ese lugar, me comenzó a decir que relataron lo que sabía. Y yo comencé a relatar un accidente doble de unos chicos de apellido Arroyo. Y él me dijo que no, que no era esa la causa por la que se había citado. Y me hizo recordar cuál era la causa, que era otro accidente, que no recuerdo en este momento cuál fue, pero me dijo que lo que yo sabía del caso Arroyo, que lo tenía que decir en la justicia. Eso fue en octubre del año 1991 ya. En tal sentido, después, posiblemente por indicación de los policías que estaban en ese momento, yo fui citado a declarar por el juez Ventimiglia, también allá en calle Mata de Luna, al 100. Mi participación en ese hecho fue que a fines del año 90, recuerdo con claridad que ha sido después de la extracción de la muestra del Pricay, que lo recuerdo que fue después porque yo llevé mi equipo de cirugía desde el hospital de niños para hacer la extracción de la muestra del Pricay y después lo tuve que descartar. Recuerdo que ha sido por eso y no tenía mi equipo, que me tocó participar como jefe de guardia del servicio de cirugía de un accidente muy grave que había sucedido en la Chacarita, un poco más allá, cerca del monumento de los fundadores. Tuve conocimiento después a donde había sido. Me dice que eran dos chicos, cosa que no sucede normalmente que entremos en el quirófano, dos chicos al hospital de niños porque es un quirófano para uno solo paciente, de muy grave estado. Llegué yo para, teníamos que realizar intervenciones quirúrgicas conjuntas de neurocirugía y de cirugía general, por lo cual me había solicitado el doctor Juan Carlos Tapia, jefe neurocirujano que lo va a ayudar. Cuando entré al quirófano me dijeron que hacía falta oxígeno, porque teníamos oxígeno para un solo chico, es decir, manómetro y oxígeno para un solo chico. Entonces yo como jefe de guardia bajé desde el primer piso donde está el quirófano hacia la planta baja donde está el único teléfono que está en funcionamiento, que es el teléfono de la guardia. Y en el hall de entrada del hospital me interrumpió una señora que dijo ser la madre de los chicos accidentados y me preguntó cuál era el estado de los chicos y yo respondí que muy grave, gravísimo. La madre se tiró al suelo, se largó de llorar y en ese momento ella dijo que eso les pasaba, era un castigo de Dios porque Daniel había tirado esa chinita. No le di real importancia, seguí con lo que realmente era necesario y fundamental que era tratar de salvar la vida de los chicos, hablé por teléfono y volví al quirófano. Bueno, comenzó la operación, esos chicos estuvieron tan graves que un chico murió esa misma noche y cuando ya salíamos del quirófano ya lo habíamos operado los dos chicos, el otro chico pasaba a terapia intensiva y falleció al día siguiente. Hubo comentarios de que eran los chicos Arroyo, que eran hijos del oficial Arroyo, que en ese momento se comentaba que había participado tirando al cuerpo de María Soledad. Eran comentarios, no le di mayor importancia. Un tiempo después la hermana Marta Peloni me pide que la acompañe, si era amigo de un doctor del Rivero, le dije que sí, que yo operaba en la clínica de él, me pide que la acompañe para ver si ella podía hablar con el doctor del Rivero, dado que ella había escuchado por el comentario de un doctor Arias, anestesista, de que este señor de apellido Arroyo, en el momento de ingresar o cuando se le estaba haciendo la anestesia, había dicho o había manifestado cosas parecidas a las que yo escuché y lo acompañé, habló con el doctor del Rivero, el doctor del Rivero no dijo absolutamente nada, dijo que los muertos ya habían muerto, que nos preocuparon por los vivos. Bueno, así lo hicimos, terminó el acto ese, no hice más absolutamente nada, hasta el momento que se me llamó y yo hablé de eso. Ah, discúlpeme doctor, yo le había comentado a mi hermano que era en ese momento diputado provincial y estaba imbuido en lo que era el tema de María Soledad, me pidió que si yo como que lo conocía a los Arroyo, porque dos de ellos eran enfermeros eran, perdón, choferes de ambulancia, pertenecientes a salud pública en el hospital de urgencias, que fuéramos a la casa de ellos para ver si nos podían decir algo con respecto a esto. Y yo, él me llevó en su auto hasta la casa de este señor Arroyo en la calle, en la chacarita, una calle tierra paralela a la calle San Martín, a la avenida San Martín, me bajé una noche, golpeé la puerta, me atendió un hermano que era el chofer de la ambulancia, que lo reconocí porque también había estado en el hospital en el momento de los accidentes de los chicos y le dije que yo había trabajado, había participado en el tema de tratar de salvar a los chicos y que había escuchado tal comentario y que quería saber si podía hablar con la madre o con el padre de los chicos para ver qué realidad había de esto. Él me dijo que no era momento, que recién salía de estar internado, que me pedía por favor que me vaya. En ese momento se hicieron presentes dos policías de civil, reconozco que eran policías porque venían con radios en la mano y este señor era de apellido Dardo Ferreira, lo reconozco con claridad porque yo había operado un tiempo antes de un apendicitis a su hija Alejandra. Me pidieron que me fuera del lugar, que no era momento para que esté ahí. Volví al auto, le comenté a mi hermano que no había podido hablar y nos retiramos del lugar. Mi hermano en ese momento estaba hablando con una señora que no sé quién era y es todo lo que puedo decir, doctor. Doctor, como pregunta en base a lo que usted expresa, ¿qué significado médico tiene que en el estómago del cadáver ya, digamos, cuando se hace esta necropsia sería? Sí. La sangre coagulada. Usted ha dicho así, digamos, para un entendimiento común, como morcilla. Como morcilla, es decir, es decir, esta coagulación, ¿qué habría de implicar en cuanto a...? En primer lugar, la sangre en estómago significa en la cantidad que la única posibilidad que hay es tragándola. Coagulada... Tómese nota en acta. Coagulada es que esa sangre ha tenido... Es decir, es sangre de personas de vivo porque ha tenido coagulación. No sé si está bien la respuesta, doctor, si es eso lo que me quiere preguntar. Es decir que es sangre tragada por la víctima. Sangre tragada por la víctima. Tragada. Y para que haya podido coagularse significa que en vida, por supuesto. Se tragó en vida. Sí, doctor. No es, digamos, simplemente por gravedad que ha ingresado la sangre, sino... No, no puede entrar por gravedad, doctor. No puede entrar por gravedad. Gracias, doctor. ¿Cómo es la designación, doctor? ¿Por qué recayó en usted en esa circunstancia esta designación? Yo interpreto que ha sido intención de mi hermano como que estaba en el hecho de que le hablara a la familia Morales porque el señor juez de instrucción Gandini me dijo que no era importante que esté, que de todas formas se iba a hacer la exhumación y la extracción de muestras si yo no estaba, que podía o no ir, que no era obligación. Yo acepté, nada más. No tengo que entender. Creo, interpreto que puede haber sido mi hermano, doctor. Perfecto. Estas muestras, doctor, ¿a qué fines se entregan al Pricay? Dice usted el personal del Pricay. Al Pricay. ¿Qué tenían que determinar específicamente estos técnicos, digamos, o científicos del Pricay? El Pricay debía determinar un examen inmunogenético y toxicológico. El toxicológico, interpreto yo, que era de estómago se había tragado y el del contenido del estómago. Y toxicológico, ellos me pidieron que tratara de conservar todos los pelos del monte Venus, el vello pubiano, porque ellos no tenían pelo y en ese lugar se podía determinar si había droga hasta un determinado tiempo, por lo cual así lo hice. Y la parte genital se extrajo porque ellos tenían, según comentarios de ellos, elementos de sospechoso, sangre, que había sido enviado para que se trate de dosar el ADN y determinar si era compatible con alguna de las muestras que ellos tenían. Dado el estado que usted verificó del cadáver ya, usted habla de noviembre, doctor. Noviembre, 78 días. 78 días, recuerdo. 78 días, sí, yo había sacado dos meses y 20 días, más o menos, bueno, 78, yo había sacado 80. Bueno, el estado del cadáver, ¿era útil verdaderamente este, llamémosle, muestreo a los efectos? Usted sabe que, incluso yo lo dije, que estaba, era increíble la conservación que tenía el cadáver. Solo no estaba muy conservado en la parte de la cabeza, como le digo, porque le habían puesto la bolsa de nylon que acelera la putrefacción. ¿Esta es una característica muy especial que se dio en este cadáver, o es que puede darse con normalidad, digamos, sin que se haya usado procedimientos especiales? Con absoluta sinceridad le digo, es la primera vez, yo he participado en muchísimas autopsias, pero en el momento de encontrarse una muerte, jamás había participado a 78 horas muertes, 78 días, así que no le puedo decir. ¿Y a qué puede obedecer, doctor? De acuerdo a su conocimiento científico, le hablo. De acuerdo a mi conocimiento científico, es muy probable que, digamos que esta chica no tenía sangre, según la información del doctor Jiménez, a tal fin de que ellos hicieron una interpretación de que posiblemente puede haber sido, el doctor Jiménez le manifestó ahí que hasta en el corazón no tenía sangre, así que ellos hicieron una interpretación, y yo lo entiendo así, de que podría haber sido que haya muerto con un shock hipovolémico, es decir, por falta de sangre, y la sangre también ayuda un poco a que no se produzca tanta descomposición. Y esta falta de sangre en el cadáver, ¿usted tomó algún conocimiento de la razón que pudo haber...? No, doctor. ¿El hecho que el corazón no tenga es porque se detuvo en sístole y realmente...? Exactamente. ¿Esa es la razón? Esa es una de las razones. O la otra, puede ser que haya bombeado en falso, digamos, sístole y diástole haya bombeado y que no tenga sangre, por eso. Esta ausencia de sangre, digamos, o en escasa cantidad, ¿tiene importancia los efectos de la conservación que a usted le sorprendió del estado del cadáver? También tiene mucha importancia porque la sangre y su contenido hace que se desprenda, digamos así, menos secreción del cadáver, y se conserva. Llamó la atención también la poca cantidad de líquido que tenía, aproximadamente 5 a 7 centímetros de líquido que elimina el cadáver en el momento de... después era muerto. O sea que el proceso de putrefacción y descomposición del cadáver se ve más lento cuando hay nada o poca sangre. O poca sangre. La otra cosa, disculpenme, doctor, que llamó la atención, ha sido al darlo vuelta, el famoso tema de las improntas que había manifestado Jiménez, llamó la atención de que todavía a esa fecha, 78 días, estuvieran marcadas la espalda, se sacaron fotos en especial de ese lugar, porque llamó la atención que parecía una parte, es decir, desde el homóplato izquierdo, digamos, hasta la cintura derecha más o menos, había una raya, esta parte estaba normal, digamos así, rosado, grisáceo ya por el tiempo que transcurrido, pero de este otro lado estaba como quemada, es decir, como quemadura de sol, como si hubiese tomado sol con una parte de la espalda y con la región glútea. ¿Estas improntas, doctor? Quiero que me entiendan, disculpenme, doctor, no eran improntas ya, es decir, improntas para nosotros es de impresión, de imprenta, digamos así, es decir, lo que se notaba en la zona de las improntas, de donde el doctor Jiménez manifestó que eran improntas, se notaba que ya no eran improntas, pero sí estaba marcada toda la piel. La impronta, doctor, con sus conocimientos médicos, ¿son vitales, se producen en vida? Se pueden producir en muerte, pero duran poco tiempo. Duran poco tiempo. En muerte, sí, 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 doctor. ¿Y pueden ser, por ejemplo, improntas inmediatamente antes de la muerte? Sí, doctor. ¿Podemos establecer un tiempo en segundos, minutos, horas? Quiero que me entiendan, se pueden producir después de muerte, pero no son improntas que dejan un sello, digamos así, en el que se note en la piel algo, ¿no es cierto? Salvo que las improntas, es decir, que el cadáver esté, que tenga mucha sangre, que la sangre se deposite y que en esos lugares donde se está afirmado algo, no le dé lugar por el declive, las improntas se hacen en otro lado. Perfecto. Esta especificidad que puso usted en cuanto a pelos del monte de Venus, ¿por qué precisamente allí hay una mayor concentración en el caso de haber elementos tóxicos? Sí, le entendí la pregunta, ¿no, doctor? Lo que pasa es que no existía el cuero cabelludo y en el único lugar que había pelos era ahí. ¿El pelo en sí es, digamos, mayormente concentrador de elementos tóxicos en relación al resto de los elementos que constituyen...? No, lo que pasa es que la droga se elimina por distintos lugares y el pelo es más lerdo en crecer, del monte de Venus incluso, entonces puede llegar en la punta del pelo hasta seis meses, decían ellos, de que quede vestigio de droga. ¿Ha tomado conocimiento, doctor, sobre los resultados? No, doctor, nunca hubo resultados. Le digo con... Nunca hubo, eso es una afirmación que nunca hubo. Sí, doctor, porque yo debo decir con absoluta sinceridad de que me llamó la atención, ha salido en todos los medios del país la tercera autopsia en la cual el Pricay entregaba como parte muestras elementos que no habían sido tocados, como por ejemplo, recuerdo con claridad la jeringa, marca Terumo, de 50 centímetros cúbicos, con un contenido seco en su interior, y lo cual después de eso se vio en los diarios, como le digo, que en el contenido seco, eso se había estudiado y encontramos fosfatasa ácida prostática, por ejemplo, parte, componente del semen, el estómago se entregó en Buenos Aires con todo su contenido en el interior. En cuanto al otro hecho que nos ha descrito, doctor, en relación a estos dos niños que usted atendió, ¿usted vinculó esto que dice haber escuchado con la señora que usted después determina que sería esposa de la señora Arroyo? Yo, sinceramente, en ese momento, no, doctor, tenía una preocupación muy grande salvar a esos chicos. Y luego tampoco vinculó... Sí, por eso se lo comenté a mi hermano, quiero que me entiendan, eran comentarios nada más, yo lo escuché y han sido comentarios, los tomé como comentarios, se hablaba muy mucho en Catamarca de eso, de quién había tirado el cuerpo, de cómo era, o sea que lo tomé como comentario a tal punto, doctor, que no hablé con la justicia. Y le digo, es decir, fue por interpósito a personas, es decir, la policía informó al juez Ventimil y me llamó a declarar a mí. Usted, doctor, si me equivoco, usted me lo hará notar. ¿Ha tomado conocimiento de alguna grabación que se llevó a cabo por alguna persona que se le ataba a un hecho vinculado a la muerte de María Soledad Morales? No, doctor. No, sobre un casete no tuvo nunca conocimiento usted. ¿Un casete? Un casete, una grabación. En un casete, una cinta. Un casete para escuchar nada más. Para escuchar. En instantes retomamos la transmisión desde Catamarca. Julio Bazán en Ezeiza. Julio Bazán en la cobertura de los hechos que tuvieron lugar... ...de la colocación de las columnas. Aquí hay gran incertidumbre, no se sabe lo que va a pasar, porque los vecinos siguen resistiéndose a que se instalen estas columnas y no hay ninguna señal concreta de las autoridades, sea judiciales, sea del Ministerio de Defensa, sea del Poder Legislativo o del propio Gobernador, para que se ponga coto a esto que fue un desborde lamentable de violencia en Ezeiza durante toda la jornada. Esas son las imágenes y con ellas les damos pasos a ustedes hasta cualquier momento. Hasta luego, Julio. Bueno, está declarando en Catamarca el doctor Mario Marcoli. Vamos al testimonio. Lo que yo sí sé es que la hermana Marta Peroni me comentó que él había hecho manifestaciones en estado de anestesia o pre-anestesia porque se lo había manifestado un doctor Arias, anestesista. Arias le habría manifestado eso a la hermana Peroni. A la hermana Peroni. Y ella me pidió que lo acompañara... Luego de que el tribunal le preguntara al doctor Mario Marcoli sobre su participación en lo que se llamó aquí en Catamarca la segunda autopsia del cadáver de María Soledad Morales que luego dio lugar a la tercera autopsia que fue cuando se indicó que en el cuerpo había 3 miligramos de cocaína que fue desestimada por el juez Ventimiglia en su oportunidad. Le están preguntando por un testimonio que él junto a su hermano, primero acompañó a la hermana Marta Peroni para que hablara con un anestesista que dijo que arroyo... Que fue aquel policía que se indicó el colectivero Ponce que había visto arrojar el cadáver de María Soledad Morales en el lugar donde fue hallado. La compañía decía, la hermana Marta Peroni, al lugar donde trabajaba este anestesista y finalmente el anestesista no quiso declarar. Luego el hermano le pidió, Miguel Marcoli, estamos hablando, le pidió a Mario Marcoli que vaya a él a hablar con Arroyo ya que él conocía a Arroyo porque había salvado a sus hijos, que declarara. Arroyo en ese momento no quiso declarar, según el propio testimonio recién de Mario Marcoli, porque acababa de tener una pérdida importante, acababa de ser operado y por ese motivo no quería hablar bajo ningún concepto. En el momento que está hablando con Arroyo, se acercan dos policías y le piden que se retire. Está haciendo referencia a esto en este momento el doctor Mario Marcoli. Sigamos escuchándolo porque el tribunal está indagándolo precisamente por el testimonio. Como decíamos antes nosotros, muchos testigos se presentan por testimonios de terceros, por interpósitas personas, como indicaba en su momento uno de los jueces del tribunal. Escuchemos qué dice ahora el doctor Mario Marcoli. No encontré nunca ese papel. Doctor, volviendo al tema de lo que le llamó la atención en la necropsia, con respecto a la espalda del cadáver, ¿las marcas que persistían podrían haber sido como de quemaduras o fue como un empleo de usted? ¿Cómo eran? No, yo interpreto que son marcas de quemaduras por frío o por calor, porque se mantenían en él. ¿Las marcas de quemaduras se mantienen? Sí, doctor. ¿Todavía conservaban la forma que aquí habría manifestado el doctor Jiménez? Por las improntas, no. Señor Laptor Civil. Sí, doctor Marcoli. Usted manifestó al comienzo de su exposición, usted va a decirme si fue una equivocación o no, es probable, que le colocó la cinta en el féretro. Así dijo, féretro. Sí, doctor. ¿Se refería al cuerpo de la víctima o al féretro? Al cuerpo de la víctima en la muñeca izquierda. Solicito que se deje constancia en acta. Dómense nota. Señor Presidente. Por favor, doctor, si no interrumpa, está interrogando el letrado patrocinante del actor civil, doctor. Gracias. Doctor Marcoli, recuerda usted si profesionales o asistentes del hospital de niños comentaron la circunstancia de lo manifestado por la esposa de Arroyo a usted en relación con el castigo de Dios, eso que refirió. Sí, doctor, si se ha comentado, lo manifesté, lo he manifestado al tribunal. Usted dijo personas, pero no se refiría al personal. Sí, personal del hospital. Bien. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Usted recuerda quiénes hablaron? Mire, yo recuerdo quiénes estaban en el quirófano, nosotros estábamos operando, era un grupo bastante grande de médicos, porque se producían dos intervenciones quirúrgicas al mismo tiempo. Entre ellos estaba un anestesista prestado del hospital San Juan Bautista, que era el doctor Julio Leiva, el doctor Marcese, que era el anestesista de guardia, la doctora Argerich, traumatóloga, la doctora Buenader, médica cirujana de guardia, y en ese momento solo teníamos una instrumentista, que era la señorita Mirta Miranda. Nada más, señor presidente. Señor fiscal. Señor Marcoli, esta impresión que nos ha dado sobre su opinión profesional en relación a esta marca, que para usted no es el producto de una impronta, sino el producto de una quemadura por frío o calor. ¿Lo comentó con Jiménez? El doctor Jiménez lo manifestó, por eso sabía de la impronta que había estado, que en esos mismos lugares estaba marcado un cuadriculado. No, la pregunta es si lo comentó con Jiménez, este disenso que tenía sobre el origen. No, doctor. Lo que yo estoy comentando es que el doctor Jiménez, estando presente en la necropsia, en la extracción de muestra, él manifestó que en ese lugar, a donde estaba esa mancha, estaban las improntas. Usted tuvo oportunidad, en ese acto que realizaron, de observar con bastante profundidad el cuerpo de quien fuera María Soraya. ¿Hay algún otro dato de carácter profesional, de relevancia, aun cuando no esté vinculado estrictamente a los órganos que le tocó extraer, que pueda aportar su carácter profesional? la respuesta correcta.